hola muy buenas noches bienvenidos a este espacio deportivo que como verán tenemos artística nueva y no sé si habrán notado pero ya hacía un par de programas que no daba el nombre anterior de aquel viejo programa deportivo que se hizo hace mucho tiempo entonces veníamos como guardando el nombrar como iba a llamarse nuevamente este lugar deportivo que sigue siendo el mismo acá en la pantalla de canal 2 es tedesport obviamente estamos recontra contentos de esta nueva estética de este nuevo nombre para que nos acompañe en este año y para acompañar a todo el deporte de la comarca tedesport entonces en canal 2 y acá estamos para compartir todo lo que hubo a nivel deportivo que hay bastante aunque no parezca más allá de la suspensión de una gran cantidad de actividades que había este fin de semana caso lo de fuinde que ya está reprogramado para mayo te vamos a contar en estos días seguramente vamos a dejar pasar unos días para que no sea tan pronto y después te termines olvidando de cuando va a ser reprogramada la actividad de fuinde pero para mayo va a estar reprogramado lo que se iba a llevar a cabo el día sábado que después no pudo concretarse bien fuinde para mayo dijimos otra de las cosas que se suspendió tuvo que ver con el fútbol de eso ya vamos a estar hablando unión que jugó un partidazo el jueves pasado con derrota frente a un sol de mayo que tuvo un jugador imparable con el que estuvimos hablando pero la revancha vino pronto porque ayer jugó contra el difícil ferro de pico y fue triunfo para el equipo de quique moreno que se mantiene en zona de clasificación eso también te lo vamos a estar contando en el día de hoy también hay algo de running porque se corrió pampa traviesa y hubo gente de río colado que fue a participar de esa carrera espectacular y multitudinaria que se lleva a cabo en la pampa bien de eso te vamos a estar contando también vamos a estar hablando algo de fútbol femenino algo que cada vez mete más presión para ser parte de la liga y los equipos que van buscando alternativas competitivas y otra de las cosas que también te vamos a estar contando es el gran desempeño que tuvo ayer haciendo rugir el motor de su máquina hablamos de nico montanari el máquina porque compitió en el tc mouras y llegó en el séptimo lugar de eso lo vamos a estar hablando también todo esto en el programa de hoy pero vamos a arrancar arrancamos entonces decíamos contándote un poquito de las actividades que no se pudieron llevar a cabo vamos a arrancar como hacemos casi siempre en este té de sport del día de hoy de este lunes 11 como siempre acá después del telediario y vamos a hablar de el fútbol decíamos el fútbol no se pudo llevar a cabo la fecha correspondía a a la séptima donde defensores de la colonia iba a recibir allá en el pedro millán el chacarero recibía la visita a villamitre así se va a jugar el próximo domingo como te lo estoy contando tal cual buena parada el líder del campeonato el fortinero recibía la visita de juventud agraria del último campeón partido más que interesante que se reprograma y se reagenda para el próximo domingo que seguramente es uno de los partidos que acapara todas las miradas otro partido que se va a estar jugando pero este no va a ser en nuestra localidad va a ser en la localidad de general con esa porque el debutante en la liga villarana uno de los líderes también uno de los que anda ahí escolta está como uno de los escoltas de el puntero buena parada villarana va a estar recibiendo al rojo de calle negoyen a independiente entonces este partido se estará llevando como decíamos a cabo sean con esa también no se pudo llevar a cabo ningún partido ni de inferiores ni el fútbol menor ni de primera recordemos que hay un fiture único para toda la fecha de liga y la enconesa también había llovido un montón y estaba imposible disputarse cualquier tipo de partido de fútbol durante el fin de semana y por último nos quedaba atlético barrio unión otro de los partidos interesantes que acapara todas las miradas y esto tiene que ver por la posición que ambos tienen en la tabla recordemos que como decíamos el líder del campeonato es buena parada pero entre los escoltas se encuentra juventud agraria obviamente el último campeón villa arana y atlético son los que vienen ahí cerquita pisándole los talones al fortinero también el barrio está entre celote por eso hace que el partido entre barrio y atlético cobre demasiada trascendencia porque cualquiera de los dos se queda bien prendido ahí en la cima del torneo libre en la próxima fecha entonces va a estar el club deportivo y cultural la dela que va a cumplir entonces con la fecha libre según lo que reglamenta este fiture de la liga de fútbol de río colorado bien y seguimos hablando de alguna manera de fútbol porque tiene que ver con los trabajos que se están realizando en cancha de barrio unión y vamos a compartir imágenes que nos alegran muchísimo el avance el progreso de la obra el movimiento de tierra que se está teniendo en el estadio del barrio unión en el rocedal que pronto todos soñamos con verlo de brillante de verde como una mesa de pool como quien diría va a estar el estadio del barrio unión dentro de un año ojalá que se pueda estar jugando nuevamente en la cancha del barrio y ya sea con la cancha sembrada estamos viendo entonces ahí todo el trabajo que se está realizando para cumplir el gran sueño y además sería creo que algo sumamente positivo para nuestra liga porque prácticamente tendríamos casi todos los estadios sembrados y no sé cuántas ligas de la provincia pueden contar con la misma la cantidad de estadios y en las condiciones que lo tenemos nosotros en nuestra liga de río colorado que hablando de eso dicho sea de paso próximamente para fin de mes si no me equivoco está programada la reunión de la federación patagónica de fútbol con beacon y con todas las autoridades más importantes de la de las distintas ligas de fútbol de la provincia de río negro acá en nuestra comarca se va a estar llevando a cabo en la dela sobre eso vamos a estar hablando seguramente en la semana y para el próximo programa te prometo la palabra del presidente de la liga donde va a estar contando los detalles de lo que va a ser esa reunión de la federación patagónica que se va a llevar a cabo acá en nuestra comarca y va a ser nuestra liga la liga de fútbol de río colorado la anfitriona entonces de la reunión de la federación patagónica este año donde entre los temas más importantes que se va a estar hablando va a tener que ver con los torneos federales clasificaciones y todo ese tipo de cuestiones que a todos los futboleros nos interesa obviamente por demasía bien y una vez terminado todo lo que tiene que ver con el fútbol pasamos al básquet porque el jueves pasado tenemos dos partidos acumulados unión jugó el jueves y obviamente también jugó este próximo fin de semana pasado estamos hablando de el día domingo entonces en el partido de la semana pasada que fue entre semana unión el miércoles el miércoles perdón fue el día de el partido del club unión frente a sol de mayo por la liga federal de básquet caída de unión también por poco partido bravo chivo unión lo fue ganando casi todo el partido y en el final se quedó en un partido vibrante terminaron yendo a suplementario y ahí estuvo muy cerquita el equipo de quique moreno para quedarse con el triunfo un triunfo que lo hubiese posicionado en una situación inmejorable pensando en la clasificación si unión le ganaba ese partido a sol de mayo lo superaba en la tabla de posiciones y se ubicaba cuarto considerando que clasifica en los primeros cinco se posicionaba cuarto y estaba realmente casi acariciando la clasificación podríamos decir no fue así la situación terminó siendo derrota para el equipo de quique de moreno en el tiempo suplementario un partido como decíamos bravo que fue con tiempo suplementario inclusive donde unión por muy poquito termina quedándose con las manos vacías pero hablamos después del encuentro con el jugador del partido casi por exageración no hubo forma de pararlo tiraba de donde tiraba convertía hablamos de agustín jarrafa y nos decía lo siguiente sí la verdad que sí un lindo partido espero que haya sido un lindo espectáculo y la verdad que un triunfo para nosotros valiosísimo así que esperemos que se haya disfrutado también y que hacemos brindar un lindo espectáculo bueno muy ajustado se conoce mucho con unión un triunfo tuvieron ustedes una derrota cuando visitaron acá en la primera ronda como los posiciona ahora porque es un rival directo no sí exactamente estamos muy la tabla la verdad está muy equiparada entre del tercero al quinto que esa posición la ocupamos ferro nosotros y río colorado justamente así que nosotros de acá en adelante teníamos los cinco partidos la fase regular que nos quedan para nosotros son cinco finales así que bueno no esperábamos menos de este partido sabíamos que se iba a dar de esta forma y que teníamos que tratar de llevárnoslo por ahí con respecto a lo que me decía que no conocemos mucho es una tabla chica por ahí si se quiere dentro de la zona de que hay en el país entonces te cruzas a la vuelta de la esquina con los rivales y es muy 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 fácil el tema del scout y demás así que tenés que ir medio improvisando sobre la marcha la mejor versión de sol de mayo se vio quizás en el segundo tiempo y en el segundo cuarto tuvieron muchísimo tiempo sin convertir faltas que pudieron aprovecharla en el final del cierre digo eso fue clave también para poder encaminarse al triunfo sí en parte sí creo que por ahí el no cumulo de faltas nuestro era porque estamos haciendo una defensa más floja creo que en el segundo tiempo pudimos combinar el buen ataque que veníamos trayendo la buena efectividad y mejorar un poco la defensa así que eso creo que fue la clave que nos llevó al triunfo fuiste el goleador del partido y convertiste muchísimo y sos clave y sos uno de los jugadores principales en esa en esa función en el equipo para sol si la verdad que somos un equipo que venimos compartiéndolo hace rato es un grupo que ya nos conocemos mucho más allá de lo deportivo tenemos del lado humano que la verdad que somos todos ya casi que amigote y bueno sabemos que función tenemos bien en claro que función cumple cada uno por esto del rodaje del mismo tiempo que hace que venimos jugando así que cada uno pudo dejar su discrepancia su egoísmo de lado y sabemos que hoy yo y tres cabezas más somos la que llevamos la bandera de bola flote y bueno haciendo lo mejor que se puede en pos de que sol de mayo le vaya siempre mejor no tiene una un cierre de uno de los cuartos que no recuerdo bien si fue el tercero o el cuarto que no quedaba casi nada en juego todos esperaban que la pelota pase por vos y sin embargo termina siendo chepar quien define la jugada eso fue la estrategia creo para para ese cierre no si como te decía nosotros somos un equipo con muchas variantes son chicos que somos todos anduvimos por muchos lugares tenemos un en parte de experiencia parte juventud y cualquiera de esos factores puede puede hacer y tomar la decisión como la que en este caso tomó nada como la que en otro momento ha tomado lucas como la que en otro momento ha tomado algún jugador joven del equipo sí creo que en ese momento estaba pasando mucho el juego por mí entonces sabíamos que por ahí el ajuste iba a recaer en base a eso y bueno fue muy acertada la decisión también de los chicos del cuerpo técnico y el equipo de que de creer que que hernán define esa pelota bien ahora sí momento de compartir la primer pausa de este sport del día de hoy atento porque después tenemos una cal y una de arena la buena noticia de unión y el gran juego que le ganó a uno de los punteros del campeonato de esta zona de la liga federal lo vamos a estar hablando más adelante en el programa de hoy te vamos a estar mostrando y escuchando las voces de los protagonistas ahora pausa y seguimos con más te de sport rcd y evoluciona para ofrecerte lo nuevo fibra al hogar es internet a la velocidad de la luz varios dispositivos conectados simultáneamente amazon disney plus netflix rctv y mucho más en su mejor resolución y el ping más bajo para jugar al máximo todo en una conexión fluida y sin cortes fibra al hogar de rcdi iluminando el camino al futuro sos cliente rcdi a partir de marzo con tu servicio al día te duplicamos la velocidad cuando vayas a pagar el abono guardar el recibo se vienen sorpresas rcdi velocidad real más beneficios 0800 999 2000 0800 999 2000 promo válida sólo para los usuarios de 2 5 y 7,5 megas y cable modem en río colorado y la regla dependiendo la zona de cobertura bien continuamos con te de sport y queremos abarcar como siempre todas las disciplinas de todas las actividades deportivas que se llevan a cabo en nuestra comarca y fuera de ella pero donde participan obviamente nuestros vecinos de río colorado caso es el del running porque este fin de semana precisamente en el día de ayer domingo se estuvo llevando a cabo en la ciudad de santa rosa en la capital pampeana la carrera de pampa traviesa una carrera de 42 kilómetros y 21 kilómetros en los 21 kilómetros hubo un río coloradense participando hablamos de jorge el coqui agüero y esto nos decía después de la carrera bueno jorge pasó ya la gran prueba una una carrera larga extensa de esa que te gustan a vos contando un poquito cómo fue si así ayer estuve participando en la la pampa traviesa la media maratón los 21 kilómetros bueno no se pudo dar con lo planeado que era bajar el tiempo pero me clavé nuevamente en la hora 40 y bueno y ahora saber dónde estamos parados este año para para ver lo que se viene bueno cómo fue específicamente esta carrera que la correa por primera vez un circuito largo una distancia que ya habías realizado en alguna otra competencia pero que te resultó el circuito el piso si los 21 yo ya había hecho tengo otros 21 más pero bueno todas las carreras son diferentes fue una carrera muy dura con mucho gran nivel de competidores lo que la pampa tiene mucho competidor y alto nivel piso todo asfalto así que bastante rápida y duro a la vez y con un clima muy húmedo ya que estaba estaba lloviznando pero muy linda muy linda y linda experiencia también cuál fue la estrategia para esta carrera digo trabajada con un entrenador nuevo que tenés imagino que para una carrera está característica por la distancia por el tipo de piso que es rápido pero a su una estrategia seguramente para regular para apurar en determinado momento como la habían trabajado y la habían pensado la idea era mantener un ritmo constante que arrancaba hasta que terminaba buscamos un ritmo parejo y bueno al menos mitad de carrera hasta los 11 y después bueno ir viendo lo que iba presentando la carrera tuve un bajón psicológico digamos el kilómetro 11 hasta el 15 costó mantenerlo y bueno ya después del 15 ya estaba la carrera hecha era aguantar hasta los 21 y pero lo que se pudo bancar bien fue el ritmo así que bien como experiencia me imagino que una experiencia muy buena sobre todo por la importancia de esta competencia de pampa atraviesa y seguro por la cantidad de corredores de participantes que hubo y el nivel no porque estaban los campeones nacionales había de lo mejor este fin de semana y en la pampa si era una carrera espectacular que yo ya el año pasado la había querido correr y bueno no pude y este año tenía esa pica más allá de los resultados de todo es una experiencia espectacular ya que una una competencia internacional así que correr al lado de semejante atleta fue fue muy lindo bueno el resultado también termina siendo positivo digo en el balance final mantenés el tiempo que venís trabajando hace tiempo ya en una posición décimo primera en tu categoría es realmente positivo si uno mira el balance y sobre todo el trabajo que venís teniendo con este nuevo entrenador desde hace poco tiempo no si es un entrenador que no estamos conociendo obviamente la planificamos en menos durmé más allá que yo venía entrenando pero para una competencia así obviamente que se necesita mucho más entrenamiento específico pero la verdad que muy muy contento muy bien trabajado después de todo y ahora bueno a planificar lo que se venga hablando de lo que se viene sabemos que tu preferencia tiene que ver con las distancias largas pero cuál es la próxima carrera que tenés en mente la que te gustaría participar más allá de la distancia sea larga o sea corta y la próxima que se viene ahora el primero de mayo la eduardo deporte los 10 los 10 kilómetros vamos a ver también a hacernos fuertes ahí y quedarnos ahí entre los 10 y los 21 que es la distancia que a mí me gusta y a bajar tiempo felicitaciones por el trabajo y ojalá que sigas progresando bueno muchas gracias eric dejamos agradecerle a más sana que una manzana que me acompaña siempre a mi familia y bueno a mi entrenador miguel barroso que me está dando una mando muy grande bien continuamos en ted sport y hace poquito habíamos estado hablando con gente involucrada relacionada con el tema del fútbol femenino lo habíamos hecho con nico chipinti que era el técnico de independiente lo hicimos con agudo la fit que fue uno de los organizadores del torneo que hace el 30 fútbol club de fútbol femenino estamos hablando siempre ahora es momento de escuchar la palabra de víctor donadeu el técnico de villamitre nuestro compañero rubén barbosa estuvo hablando con él sobre un torneo donde el equipo de primera femenino de villamitre está participando va a participar en la localidad de general roca y además el deseo que tiene toda la gente que está involucrada con el fútbol femenino que cada vez se afianza más y cada vez están mucho más cerca creo yo por lo bien que se van organizando y el trabajo que se está haciendo con el fútbol femenino en los distintos clubes para ser parte de la liga y que de una vez portada puedan ser integrantes una categoría más dentro de nuestra liga de fútbol sobre este tema estuvimos hablando entonces con el técnico de villamitre del fútbol femenino víctor donadeu para lo que estamos trabajando es algo muy importante al desarrollo de lo que el fútbol femenino el nivel provincial qué categorías ya están constituidas y nosotros con la que vamos a participar de este encuentro dos mil cinco dos mil seis dos mil siete dos mil ocho dos mil nueve dos mil diez dos mil once con esas dos categorías son chicas que de qué edad en promedio y entre 15 17 años y de ahí para abajo y ya vienen trabajando en el club con entrenamientos decir de alguna manera ya se están preparando por este momento que es el de las competencias sí 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 de hecho estamos jugando la liga local que por suerte hace ya dos años más o menos que podemos jugar en esta liga y bueno eso nos lleva a prepararnos mejor día a día bueno el propósito del encuentro digo tiene que ver efectivamente con más competencia dónde va a ser esto va a ser en roca es el primer mundialito de fútbol femenino se disputan todas las categorías desde escuelita a mayores nosotros bueno por tema de que fue muy rápido y el tema de costos vamos a poder participar con dos no más pero bueno ya para años próximos ir más completo con todas las categorías esto qué fecha tiene esto tiene fecha del 14 al 17 de abril en el club deportivo roca y para ello se están preparando con todo es decir cada esfuerzo cada pesito este va a contribuir a que efectivamente viajen más tranquilos que que están preparando exactamente si hace rato ya de que nos enteramos de que vale cotelo nos invitó estamos preparándonos más que nada en lo económicamente porque es un torneo muy costoso la estadía todo lo que se implica pero bueno hemos trabajado mucho en equipo tanto la chica como padre a nivel institución todo y hemos podido recaudar no casi no todo el dinero pero estamos ahí muy cerca ya también tenemos la colaboración de no me tengo que olvidar de gustavo san román y fedi pilcovín que no van a aportar el micro que eso es un paso muy grande si no era muy difícil también y bueno y seguimos laburando hasta el día que nos vayamos bueno y de qué manera ayudar con lo que necesitan y que bueno de alguna manera va a ser que esa estadía y esa presencia sea más cómoda y hoy por hoy las chicas andan en la calle la jugadora con una nota visitando los comercios para ver si pueden hacer el aporte que sea por mínimo que sea a nosotros nos sirve ya de que tenemos un costo de estadía por chica de 1700 pesos por día por cada jugadora y bueno después hemos hecho números ahora sacamos la rifa de un costillar y no me acuerdo segundo premio que lo vamos a sortear para el primero de mayo pero ya vamos a estar vendiendo también a partir de hoy para poder juntar lo que lo que no poco que nos falta y tamás dejame agradecer también a nacho malcorra que también nos dio una mano se nos dio una manito que eso es fundamental y esas cosas no hay que olvidarse de decirla decíamos buen momento para el fútbol femenino y seguramente en esta institución en villamitre como en otras está esa necesidad de que la liga avale la creación de la primera no porque ya hay chicas interesadas a formar equipo sí sí tal cual eso es algo que venimos desde que arrancamos a mantener las menores en la liga venimos siempre yo soy uno de los que más insisten que tengamos una primera división que serían las jugadoras más grandes que son las que se la bancaron durante mucho tiempo jugando en competencias por ahí que no son avaladas por una liga donde se juega por ahí por dinero que no es el tema por ahí no es el caso sería muy lindo que la liga no sé si el próximo año pero en cualquier momento podemos tener una primera división está bueno y para todas aquellas que a partir de ver la nota de entusiasmarse porque la amiga participa de este torneo en roca digo cómo hace para encontrarse para sumarse a los entrenamientos y se pueden sumar de lunes y miércoles y viernes a las 19 horas en la cancha de villamitre o en cualquiera de los otros clubes es lindo que se integren no es necesariamente de saber jugar al fútbol todas van aprendiendo día a día se nota en el entusiasmo de cada una en superarse y nada más hacerle la invitación a cada una de las chicas que quiera participar que se sumen continuamos en t-sport y ahora es momento de escuchar el rugir de los motores porque ayer se llevó una nueva a cabo una nueva fecha de el tc mouras y nicolás montanari nuestro piloto río coladense participa en esa categoría y tuvo creo que casi una excelente carrera podríamos decir buena serie de clasificación terminó quedando 12 para en la posición décimo segunda en realidad de largada en la final y concluyó la carrera en el séptimo lugar en el séptimo lugar terrible cinco posiciones pudo avanzar nico de sobrepaso realmente gran carrera para el piloto río coladense donde de la posición 12 de largada termina en la posición séptima muy buena carrera se había logrado creo que casi que mantiene el promedio de sobrepasos cuando le ha tocado salir de un poco más atrás la cantidad de sobrepasos termina siendo casi la misma cantidad para nico y termina acercándose la una de las últimas carreras recuerdo que había largado en la en la grilla de salida como en la posición 20 y terminó también en la 13 14 por ahí ahora en esta ocasión sale la posición 12 en la final termina en el séptimo lugar estuvo cerquita ahí de del podio pero está bien en la cantidad de suma de puntos que le da esa posición veíamos entonces ahí las imágenes de el tese moras disputado en el día de ayer domingo donde nico consiguió muy buen resultado es una gran carrera momento de pausa y seguimos con más rcd y evoluciona para ofrecerte lo nuevo fibra al hogar es internet a la velocidad de la luz varios dispositivos conectados simultáneamente amazon disney plus netflix rctv y mucho más en su mejor resolución y el ping más bajo para jugar al máximo todo en una conexión fluida y sin cortes fibra al hogar de rcd iluminando el camino al futuro sos cliente rcdi a partir de marzo con tu servicio al día te duplicamos la velocidad cuando vayas a pagar el abono guarda el recibo se vienen sorpresas rcdi velocidad real más beneficios 0800 999 2000 0800 999 2000 promo válida sólo para los usuarios de 2 5 y 7,5 megas y cable modem en río colorado y la regla dependiendo la zona de cobertura bien ahora sí el plato fuerte que nos queda para el día de hoy tiene que ver con el básquet nuevamente habíamos dicho algo habíamos compartido de lo que ha sido el partido entre semanas del de unión en la semana pasada frente al sol de mayo ahora el plato fuerte tiene que ver con lo que se vivió ayer en el negra barrio nuevo porque ante un negra barrio nuevo casi colmado de gente unión se presentó frente a ferro de general pico un equipo durísimo que está entre los punteros de este campeonato de la liga federal de básquet de la zona obviamente patagonia donde pertenece y participa unión partido bravo partido duro como el que estábamos viendo ahí partido donde unión hizo un primer cuarto excelente pero excelente primer cuarto para unión y después tuvo realmente un segundo cuarto para hablar de olvido de lo que hemos visto a mi criterio a unión jugó su su mejor primer cuarto quizás en lo que va del torneo y sin duda jugó su peor segundo cuarto en lo que va el torneo pero como es una de calle una de arena casi siempre termina teniendo un tercer cuarto como nunca había jugado en el torneo porque siempre había sido uno de los cuartos más débiles de unión más allá de que no había tenido grandes sobresalto en algunos otros partidos en el tercer cuarto de ayer unión logra remontar un resultado en pocos minutos en dos o tres minutos de juego había igualado la diferencia que le había sacado ferro que ya te voy a estar contando como terminó el primer cuarto 19 11 a favor de unión el segundo cuarto fue 34 25 unión pudo convertir solamente seis puntos en todo un cuarto fuertísima la defensa que propuso ferro parece segundo cuarto pudo revertir la situación como decíamos unión y terminó al frente por 53 44 en el tercer cuarto y el séptimo el cuarto cuarto digo terminó 76 71 fue triunfo entonces para el equipo de quique moreno un partido bravo durísimo con un gran puntaje repartido entre los jugadores de el club de básquet de río colorado y por ese motivo tuvimos al goleador del equipo obviamente hablando con nosotros hablamos de rodrigo blanco que nos decía lo siguiente sí sí ferro es un equipo sumamente intenso que no no se relaja en ningún momento así que todo el tiempo tenemos estar 100 por ciento concentrado y lo hicimos muy bien en el partido bueno un primer cuarto realmente casi perfecto para unión y un segundo cuarto de los peores que seguramente deben haber jugado en lo que va de la liga no si primero el cuarto muy bueno lo dejamos en 11 10 puntos y bueno el segundo cuarto ellos son el mejor equipo defensivo del torneo y en el segundo cuarto se notó no no podíamos llegar hasta bajos laros no podíamos contar el tiro abierto ellos se le abrió un poco largo pero bueno en el tercer cuarto dimos otra cara revertimos un poco la situación cuál fue la clave justamente para ajustar y no repetirlo de ese segundo cuarto en el tercero que rápidamente lograron volver a la paridad y igualar y alcanzar al equipo de la pampa sí creo que el primer tiempo defensivamente no estuvimos mal entonces en el entretiempo dijimos que teníamos que ser un poco más agresivo en ataque mantuvimos la defensa y se nos abrió el aro 23 tiros abiertos 23 contraataque y bueno nos pusimos arriba del marcador y después aguantamos la remontada de ferro eso circulaba muy bien la pelota pero unión corrió muy bien la cancha sobre todo recuperando pelotas y teniendo buenas contras sí sí defendimos muy duro subimos la pérdida no sé cuatro o cinco jugadores por cinco fulles significa que estábamos dándolo todo en defensa por ahí sobre exigido en algunas situaciones pero bueno defendimos muy bien en esa situación puntual de la pérdida de jugadores fue bastante repartida a ferro también le pasó lo mismo le costó mucho marcar la unión porque también perdieron un promedio tres jugadores por cinco faltas si pusimos la pelota abajo y pudimos cargarlo un poco con full a ellos y como decimos fue repartido la salida de los jugadores en situaciones fuiste goleador del equipo bueno eso lo de menos agradecer a la gente hoy acompañó y nosotros nos da un plus se recontra sintió y bueno no sé qué pasará con el torneo si la semana que viene eso no es el final del torneo le lo esperamos acá que queremos que sea una fiesta como bien después de semejante partido vibrante electrizante también teníamos que tener el análisis táctico técnico y cuáles fueron las claves para tener un cuarto tan bueno un segundo cuarto tan malo una remontada como la que se dio en el tercer cuarto y algunas otras situaciones raras que se vieron en el partido como algo que no me pasó nunca no soy un súper entendido del básquet pero nunca nunca había visto que el comisionado deportivo pida la expulsión y que haga sacar por la policía a espectadores que estaban en la cancha como ocurrió en el día de ayer en el negra barrio nuevo que se demore tanto que se compense prácticamente un minuto de juego porque hubo una falla en el reloj y una protesta del otro equipo a mí realmente no me gustó para nada el arbitraje del día de ayer en el negra barrio nuevo por la gente que vino de la federación de básquet pero bueno fue triunfo al fin para la unión todos estos análisis lo hicimos obviamente con el orientador táctico del equipo con enrique quique moreno y nos decía lo siguiente muy duro en un rival que los dos partidos anteriores no había ganado bien y bueno hoy creo que la clave fue la defensa la defensa hizo el equipo que lo metimos por debajo de 70 puntos le bajamos casi 20 puntos a ellos y en los momentos que estuvo complicado el equipo tuvo la interesa de llevar el partido delante un partido donde arrancaron muy bien casi diría yo con un primer cuarto perfecto y quizás con el segundo peor cuarto que deben haber jugado en toda la liga no si creo que fue el peor cuarto que hicimos en el torneo jugamos muy mal muchos errores muchas desantensiones y segundo cuarto perdimos 23 a 7 le decían el primer tiempo por suerte cambiaron la actitud el tercer cuarto que hicieron fue brillante de lo mejor del torneo también y el último cuarto sabíamos que iba a estar cerrado y quedaba un minuto y cuando había pedido minutos dije no está cerrado el juego otra vez volvimos a ganar libres si no el partido se hubiera resuelto antes y esa es esa falencia que tuvimos los libres nos hizo llegar un cierre muy ajustado pero pero bueno contento porque hay que entenderlo son todos chicos de 18 19 20 años entonces la verdad que la entrega que tienen el espectáculo que brindan para el que viene a la cancha yo estoy muerto pero para el que viene a disfrutar un partido de base fue un digno espectáculo de de ver y que cuál fue la clave para el arranque de ese segundo tiempo desde el tercer cuarto donde unión logró que ferro no le convierta convertir muy rápido porque en dos o tres minutos se habían puesto a tiro cuando habían terminado bastante abajo en el cuarto anterior el reto que hubo en el primer tiempo en el vestuario que le hizo un clic y cambiaron la actitud creo que el segundo cuarto el equipo no no tuvo la actitud del primer cuarto y bueno es ese lapso de 10 15 minutos que tuvimos en el vestuario entendieron por dónde iba el camino y lo corrigieron enseguida arrancaron muy bien el cuarto y lo llevaron hasta el cierre del partido por momentos después hubo cosas extra básquetbolística que ensuciaron demoraron el juego algún problema con el reloj problema de el comisario deportivo con la gente de alrededor de la cancha algo que particularmente yo no soy un gran entendido del básquet pero este oportunidad de cubrir a veces liga nacional tna no lo vi nunca eso no evidentemente son cosas que pasan en todas las canchas en toda la cancha gente que grita que es pasional bueno se tomó la decisión de parar el partido por esa situación a nosotros nos perjudicaba que nos pararon el partido igual que la situación del reloj pero bueno son cosas que yo no la manejo ni los chicos que estaban jugando pero nosotros nos convenía que se pararan pero en todos los partidos se pone repicante la gente que va afuera que grita que protesta que insulta y bueno no vi sacar a ningún espectador en ningún ninguna cancha hasta ahora pero bueno son las reglas del juego y hay que aceptarla somos nuevos en la categoría por acá capaz que a veces pagamos el derecho de piso de ser nuevo pero como si vos en pasan todas las canchas hemos estado nosotros en pico en alpachir el partido la semana pasada estuvo muy picante y la gente va y es pasional y y grita festeja y y bueno hay que hay que entenderla pero pero bueno ya está hay que dar vuelta a la página y y seguir trabajando nos queda el último partido del local así que esperemos que la cancha esté igual o con más gente de hoy y que felicitaciones realmente ganaron un juego increíble sí la verdad que sí nos pone contentos porque de estos cerramos varios partidos mal y con dos o tres partidos más estábamos entre los entre los equipos de arriba pero la verdad que la campaña que ha hecho el equipo es tremenda y bueno nos quedan tres partidos que vamos a tratar de cerrarlo de la mejor manera posible muy bien ahora sí llegamos al final contentos felices por esta nueva estética que tenemos por compartir compartir un nuevo espacio deportivo esto es te de sport y en los espero el próximo lunes no no no